Es muy importante que estén habilitados, digamos, y completo el proceso de crecimiento y de instrucción, tanto para los pilotos como para los copilotos, para poder tener una tripulación ya rionegrina, de manera de poder cubrir los vuelos sanitarios, y también complementándose el nuevo avión con el avión que teníamos antes, de la Azteca, de manera de poder, de esta manera, cumplir, digamos, funciones completas de los distintos requerimientos que puede tener el avión. Y es fundamental, ahora justamente en este momento se está realizando el proceso de instrucción para los copilotos, de manera que ya van a poder habilitarse, y en simultáneo se están realizando capacitaciones en Estados Unidos para los comandantes. Justamente eso te quería consultar, ¿en qué consisten las diferentes capacitaciones que se están realizando? Bueno, en lo que es la habilitación para los copilotos, se realizan diferentes maniobras con un instructor habilitado por la ANAC, y luego se presentan para rendir un examen, se practican diferentes maniobras, emergencias, procedimientos, en lo que es el proceso de adaptación al avión. Y en el caso de los dos pilotos que ahora están en Estados Unidos, se realiza un simulador de vuelo, que tiene una duración de unas dos semanas más o menos, que es lo mismo, se practican diversas maniobras, por ejemplo, este avión cuenta con dos motores, dos turbinas, una plantada de motor, que sería quedarse con un motor, procedimientos de incendio, procedimientos de emergencia, distintas eventualidades que pueden suceder de manera de poder habilitarse como comandante. Entonces, de esta manera tendríamos dos comandantes, que serían los pilotos, y dos copilotos, para poder formar las distintas tripulaciones y de esta manera que el avión pueda volar. Bueno, y esta preparación, ¿cuándo va a finalizar? ¿Esa tripulación, cuándo va a estar lista? Eso está, ahora digamos, está todo en proceso, no te podría dar una fecha exacta, porque después, una vez que vuelven, se tienen que habilitar ante ANAC y distintos procesos administrativos, de manera de que ya todo quede habilitado como corresponde para poder seguir operando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!